Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Para mí es muy reconfortante, es muy lindo poder saludarte. Soy el profesor de música de la escuela, Mirko Bonasic-Dorich, catalán. Espero no te hayas olvidado de mí. Yo no me olvido de ti. Y es lindo este momento de poder realizar este video para tener una actividad musical. La que vas a poder realizar también en tu casa, revisarla ahí con el teléfono, con el computador, con tus papás, con tus hermanos, con quien vivas. Espero que sea de mucho agrado para ti también, así como lo está haciendo para mí el hecho de poder grabar esta clase y poder llegar hasta tu hogar. Quiero extender un cariñoso, cariñoso saludo, un gran abrazo. Sé que han sido meses distintos, sé que han sido semanas distintas a otros años, pero quiero transmitirte paz, tranquilidad. Todo va a estar bien. Vamos a salir adelante juntos, quedándonos en casa, cuidándonos, siguiendo todas las normas que las autoridades nos están recomendando para sobrellevar esta situación tan compleja, tan distinta, tan atípica en nuestras vidas. Pero hoy me acompaña la fiel guitarra, el teclado, vamos a tener una clase para todos ustedes, niños de segundo básico. Espero la disfruten muchísimo. Hoy día vamos a tener algunas sorpresas también. Vamos a compartir algunos videos, un juego rítmico musical para que empecemos ya a tomar una especie de sintonía en esta clase vía YouTube, que va a ser nuestra forma de poder trabajar durante estas semanas. Así que, bienvenida, bienvenido a esta clase de música, donde vamos a hablar, bueno, del sonido. Uno de los elementos más importantes, quizás el elemento más importante de la música, es el sonido. Y el sonido, nosotros lo podemos comprender de varias formas. Tenemos sonidos de instrumentos, como la guitarra, como el piano, el teclado, otros instrumentos de percusión, sonidos ligados al viento, como lo son los instrumentos de viento, la flauta, el saxofón, el clarinete. Bueno, muchos instrumentos, pero todos los instrumentos y todos los sonidos, más bien dicho, tenemos que clasificarlos en sonidos naturales, sonidos artificiales. Y los sonidos artificiales son aquellos que nosotros podemos intervenir, donde el ser humano ha podido fabricar, confeccionar con mucho ingenio y mucha creatividad instrumentos como el que tengo yo aquí en mis manos, que es la guitarra. El sonido nos ha acompañado siempre, de eso vamos a hablar hoy. Bueno, desde que tú fuiste concebido, incluso en el vientre de nuestra madre, nosotros hay algunos estudios científicos que dicen que los bebés ya logran desarrollar esa capacidad de audición. Así que escuchamos desde muy temprana edad. Eso quiere decir que estamos preparados, hemos sido diseñados para aprender muchas cosas a partir de la audición. Qué importante, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a escuchar y vamos a hablar acerca del sonido y qué es lo que es el sonido. Así que te invito a seguir esta clase. Es el elemento principal de la música, el sonido. ¿Pero qué es el sonido? Es el conjunto de vibraciones que se propagan por un medio. Para esta actividad tendrás que estar muy concentrado y escuchando con mucha atención. Al inicio de la clase dijimos que vamos a diferenciar los sonidos naturales y artificiales. Bien, vamos a ver, a escuchar más bien, ¿no es cierto?, algunos sonidos, son muchos sonidos. Vas a escuchar muchas cosas familiares, otras quizás no tanto, pero vas a requerir de ti mucho esfuerzo de poder identificar estos sonidos que aparecen en esta clase. Para esta actividad vas a necesitar un cuadernito, una hoja, incluso una tablet, el mismo computador, cualquier elemento que te permita llevar un registro, porque vas a tener que hacer un registro de sonidos que provengan de la naturaleza y una lista de sonidos que tú identifiques que sean sonidos artificiales. Recuerde que la pista es que todos los sonidos que vienen del canto de los animales, del sonido del viento, todos los derivados de la naturaleza son sonidos naturales, vienen de la misma raíz, la palabra. Y los sonidos artificiales son aquellos donde el ser humano intervino creando, de alguna forma, objetos y elementos que emiten un sonido muy particular. Así que, mucha atención para que puedas realizar esta actividad, entonces, lápiz, una hojita, y al final vamos a ver si lograste y cuántos aciertos lograste. Son altos sonidos, así que, que puedas identificar 5 naturales y 5 artificiales, está súper bien. Atentos, entonces, 3, 2, 1, a escuchar. ¡Vámonos! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.